...al gobierno del PP que no querían un gobierno que les mintiese o que España no merecía un gobierno que les mintiese. Son los mismos, bueno, no, no son los mismos socialistas, pero son el mismo partido. Es el mismo partido. Es el mismo partido socialista, no son los mismos socialistas. Y no son los mismos socialistas porque el PSOE ha perdido mucho en el tránsito. Sí, el PSOE ha perdido ya el partido, el socialismo, el obrero y el español, lo ha perdido ya todo, no le queda absolutamente nada. Pero es que hablamos de 50.000 como si... es que son 50.000 españoles. 50.000 españoles que si su propio gobierno... Si su propio gobierno... es que nos estás dando la razón, más de 50.000. Es que son 50.000 familias que han perdido a sus familiares en las peores condiciones, sin poderse despedir de ellos, en hospitales. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Que se han evaporado? No, pero ¿qué pasa con ellos? Que es evidente que han muerto por COVID, que la familia lo sabe, que la sociedad lo sabe, que todo el mundo lo sabemos. Y el presidente del gobierno es un cobarde que se pone detrás de una cifra. Bueno, ahora tratamos, quiero decir, que no hay una capacidad real para contar la muerte por COVID. Sí, claro que lo hay, el Instituto Nacional de Estadística, que es suyo encima. Sí, efectivamente, por lo tanto, si quisieran ocultarlo, le dirían a los señores del INE que... Hombre, Alberto, eres sociólogo. Pero si lo están ocultando. Por eso mismo, vivimos en un estado de derecho, con bastante separación de algunas cosas. Y entre las cosas que más separadas están es el INE, sorprendentemente. Alberto, dices... ¿Quiénes lo conocemos? Para lo que quieren, el CIS también y bueno... El INE está absolutamente separado, pero déjame terminar al menos una frase. Venga.